¡Aleluya! 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 Estamos en Gnags Polonia. Estamos en Gnags Polonia. y hemos visto un grupo cantando la canción Aleluya instrumental que Dios bendiga Knask esta ciudad de Polonia y que Dios traiga un mover poderoso en Knask, ya hemos orado hemos evangelizado a algunas personas hemos orado por ellas también le hemos dado folletos evangelísticos y aquí os muestro la ciudad y seguid orando por esta ciudad y por todo lo que Dios tiene preparado para esta ciudad de Polonia os muestro un poco esta parte de la ciudad para que sigáis orando por ella y que Dios os traiga también a vosotros en esta ciudad y podáis evangelizar no solamente a turistas sino a gente de Polonia y desde aquí desde esta zona de Polonia os saludo de esta zona y que Dios bendiga a esta ciudad y esta nación y también os invitamos a venir los siguientes tours misioneros por Europa para bendecir las ciudades y las naciones de Europa que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén